Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor. Hola teleamigos y teleamigas, la Eucaristía es hoy sábado 26 de marzo por el eterno descanso de Jesús María Ochoa Incapié, Jorge Santana Gutiérrez, Janor Prada, José Roballo Cárdenas, María Isaura Vallejo, Humberto Jiménez Sabogal, José Joaquín Cruz, Mercedes Gutiérrez, Germán Antonio Gómez Montaño, Mary Cecilia Gómez Arevalo, Alberto de Jesús Arenas Osorio, Amparo y Ana Barrientos, María Inés Osorio, Carlos Lopera Zavala, Francesco Rata Martínez, Luis Alfonso Molina, Henry Pineda Restrepo, hermanas María Inés y Ana Joaquina Cruz, los difuntos de las familias Molina, Balaguera, Amortegui, Feria y Hernández, el ingeniero Alfonso Amésquita, en acción de gracias por el cumpleaños de Jorge Sarmiento, Concepción Fonseca de Ochoa, Manuel Mora, Carmen Sofía Inestrosa, Santiago Buitrago, acción de gracias a Santa Marta, por la salud y bienestar de Rosita Olano Olano en Chile, Antonio García en Medellín, Mesías Muñoz, Juan Sebastián Montenegro Rojas, los miembros de la familia Sterni, María Isabel Álvarez, Antonio García y Juan Rodrigo García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Alegres por la celebración anual de esta cuaresma, te pedimos, Señor, que abracemos firmemente los misterios pascuales para que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Oseas Vamos a volver al Señor. Él, que nos despedazó, nos sanará. Él, que nos hirió, nos vendará. En dos días nos sanará. Y al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso, os herí por medio de los profetas. Os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera holocaustos, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. ¿Qué tremenda lección hoy la que nos da el Señor? Con una parábola de dos párrafos corticos, dos actitudes. Muchas veces tenemos nosotros actitudes farisaicas. Creernos muy buenos o creernos mejor que los demás. Creer que no necesitamos conversión. Creer que todo lo que hacemos es perfecto. En cambio, a los demás les falta siempre. Creer que con nuestra actitud de ir a misa ya todo está ganado. Creer que con dar una limosna hemos comprado el cielo. Creer que somos los intocables. A nosotros el mal no nos hace daño. Creer que ya estamos en el cielo y que los demás son los miserables. Creer que todo lo que nosotros decimos es perfecto. En cambio, los demás se pueden equivocar muchas veces. Esa es la actitud farisaica. Y esa es la actitud que Jesús condena. La actitud del humilde. La oración del publicano. Perdón, Señor, que soy un pecador. No más. El reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, de nuestras necesidades. El reconocimiento que somos pecadores y necesitamos superar el pecado. El reconocimiento de que Dios nos quiere perfectos pero todavía nos falta. El reconocimiento de que nuestras fuerzas sí, pueden algo, pero que necesitamos de la fuerza de Dios para alcanzar el nivel que Él quiere y espera de nosotros. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Espera que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y entonces cuando me miro yo en el espejo me doy cuenta que tengo muchas falencias, muchas imperfecciones, que no soy tan bueno como parezco, que de todas maneras necesito conversión. Pero con la actitud farisaica ¿de qué me voy a convertir? Yo ni robo ni mato. ¿Pues de qué me voy a confesar? Estoy frente a la Santísima Virgen María, pues, ¿no? Bueno, todos necesitamos conversión, todos necesitamos cambio, todos necesitamos ser mejores. Yo les enseño a los muchachos una frase muchas veces repetida como eslogan, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Esa es la dinámica del cristiano. Cada día mejor. ¿Pero qué tengo que mejorar? Si me doy cuenta, tengo que examinarme. Qué bonito es el examen de conciencia antes de acostarme. los cinco minutos de cómo viví el día. Qué cosas pudieron ser mejores. No es que yo sea una persona mala, totalmente agresiva, dañina. No. Pero también tengo cosas que puedo mejorar. Pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y yo creo que ahí descubrimos nosotros que sí tenemos algo de qué convertirnos. Pensamientos de palabra, obra y omisión. Pensamientos, palabras, obras y omisión. A veces los pecados de omisión son más numerosos que los de acción. A veces esos pecados de pude haber hecho un bien y no lo hice. Pude haber dado un consejo y no lo di. Pude haber acompañado y no fui. Pude haber participado y me me escapé. En fin, todas estas cosas son esos pequeños detalles que hacen de nosotros personas perfectibles, personas que necesitamos perfeccionarnos. que la Santísima Virgen nos ayude a todos a alcanzar esa estatura de ser impecables con el ejercicio diario. Amén. 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 Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar Orad hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba hermanos este sacrificio para la ansiedad y la gloria de su nombre y para nuestro bien y toda su santa iglesia Oh Dios que por tu gracia nos permites tomar parte en tus misterios con pureza de espíritu concédenos que al venerar adecuadamente su enseñanza podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvador darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz proclamando tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de Dios los apóstoles San José y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempo merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mis pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo de paz para todos oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted ve que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él perdón Señor perdón perdón Señor perdón perdón misericordia mi Dios por tu bondad por tu inmensa compasión por tu bondad borra mi culpa borra mi culpa borra mi culpa lava de todo mi delito y limpia todo mi pecado perdón Señor perdón 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 comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén amén oremos concédenos Dios misericordioso que tratemos con sincero respeto y que siempre recibamos con espíritu de fe los santos misterios que fundamentan esta celebración por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre podemos ir en paz gracias cuantas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco y con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí y hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas sigue ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor es su madre y el milagro de su amor y hoy he vuelto madre al recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar en ver la madre y al rezarte